Música Soy consciencial, busco el amor por la vía de la monta Compartiendo, dando No hay opción, no hay otra elección La única vía es el amor Si no, por el contrario, solo vendrá destrucción Mi amor, por seguro Mi amor, por seguro En la vía en la que yo voy Te impregnarás del dolor Y el corazón cantará temblando Mi amor, una vía y es el amor El amor es la única flor Lo que se necesita es amor Amor, amor es todo lo que se necesita es amor Amor, amor es todo lo que se necesita es amor Amor, amor es todo lo que se necesita es amor Gracias por ver el video. 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 Gracias.